Hola a todos y a todas, mi nombre es Borja Colón y soy funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Técnico Superior de la Generalitat Valenciana y Técnico de Administración General de la Administración Local. Veréis, durante los próximos años, todas las administraciones públicas españolas van a tener que hacer frente a innumerables desafíos, la mayoría de ellos incardinados en la llamada Agenda 2030 y en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocéis. Además, la responsabilidad de hacer frente a todos esos retos cae casualmente del lado de lo público, del lado de las administraciones públicas y es por ello por lo que todas ellas y concretamente la Administración General del Estado está haciendo enormes esfuerzos por reclutar a profesionales e incorporar talento a su organización de cara a mantener la calidad de los servicios públicos que todos los ciudadanos se merecen. Yo os animaría a que vierais a la función pública como un futuro profesional interesante. Es cierto, opositar es complejo, es duro, tiene sacrificios en el terreno personal, económico, humano, a todos los niveles, pero de verdad que vais a encontrar en la función pública española una profesión, un oficio y una forma de entender el servicio público a la altura de todas vuestras expectativas. Un saludo y os esperamos dentro.